¿Qué dijo el ministro Cabrera en esa visita? Escuchemos, escuchemos amigos y amigas, para quienes no recuerdan. Queridos amigos, queridos dirigentes, queridos alcaldes de Nangaripsa, de Zamora, señora vicealcaldesa de Palanda, un saludo cordial, afectuoso a todos. Yo quiero ser muy costo en mi intervención. Yo no vengo a comer cuentos, señores. Los 6.019.000 dólares son plata que nos están prestando, cierto es, pero que pagamos los ecuatorianos. Y yo quiero saber por qué la demora en ajustar los diseños. Yo soy ingeniero civil también. Así es que quiero el detalle exacto y las razones de Eduardo. Por las cuales las obras no avanzan, no avanzan. En ese contexto definitivamente me preocupa y comparto con Salvador que estas obras se detengan. Vamos a seguir, señores legisladores, señores asambleístas, al pie de la letra, porque estos recursos son nuestros. Y hay que darle el servicio a la ciudadanía en el menor tiempo posible. En el menor tiempo posible. Les ruego, Pablo, por favor, que estos trabajos se reinicien inmediatamente. La ingeniería es ingenio. Hay que encontrar la forma de solucionar los problemas. Para eso hemos estudiado, para eso nos hemos formado en las diferentes universidades. Queridos amigos, como bien decía nuestro gobernador Absalón hace un momento, venimos, venimos porque este gobierno del encuentro va a dar solución al cuarto eje vial. Bueno, yo me quedé con eso aquella vez. No sé ustedes, yo me quedé con eso. Yo no como cuento, dice. Acá Alberto González nos escribe, dice. No vino a comer cuentos el ministro, pero sí a hacer comer cuentos a la población. Incompetentes, mentirosos, dice acá nuestro amigo. Bueno, nos quedamos con eso, con lo que dijo el ministro Cabrera. Y uno les cree, ¿no? Bueno, en lo personal no les creo mucho, pero sí le confunden a la ciudadanía. Que no come cuento, decía el ministro Cabrera, el 28 de junio. El 28 de junio. Le decía al ingeniero Eduardo Punín que de paso no nos contestan, no nos quieren dar una entrevista. El subsecretario de la zona 7. No come cuento, dijo el ministro. No como cuentos. La ingeniería es ingenio, hay que dar soluciones. Junio. A ver, 28 de junio. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Estamos diciembre, señor ministro. Seis meses, medio año. Medio año. Y los puentes están igual del día que vino. Ahí sigue amontonado el material. Algunas máquinas se las han llevado. Y no avanzan los cuatro puentes. No avanza el ministro. No avanza. Entonces, hace emocionar las autoridades cuando nos visitan. No como cuento, dice. Pero sí nos hacen comer cuento a los demás. Sí, a nuestro amigo Alberto, que nos escribe. Así están las cosas, lamentablemente. Seguimos insistiendo. Claro que sí, estimado Keymer. Acá no nos cansamos. Así suena el cancino, pero algún rato tendrán que escucharnos. Acá en Café Radio les vamos a repetir y reproducir cuantas veces sean necesarios estos ofrecimientos. Así que esperemos que muy pronto les tengamos nuevamente de visita a las autoridades. Gracias. 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 Gracias.